¡Hola! Romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el capítulo 6 de Roma contra todos. Y esta chica sigue aquí y se me olvidó en el capítulo anterior moverla porque realmente no sé qué cojones hace aquí. Así que vámonos que nos vamos. ¿Hacia dónde? Pues no sé, hacia un lugar mejor. Vamos a intentar irnos para acá o algo. Porque es que realmente no tiene mucho sentido que se siga quedando aquí. Teníamos batallas por realizar, por ejemplo contra este desgraciado el cual ayudaba a este otro. Ya que, bueno, están en alcance, ¿no? Así lo declara el círculo rojo. En cambio este no. Así que podríamos reventar primero a este y luego al otro. No sé si jugarlo, no jugarlo. Me gustaría no jugarlo porque me lo cargaría fácil. Pero, claro, a su vez me da miedo de... de no... O sea, de que se me muera alguna unidad o algo. Vale, bien, bien. No se me ha muerto nadie. 252. La siguiente habrá que jugarla casi seguro. Somos 11 contra 8 y 5. Vale. ¿Qué sería más interesante? Creo que sería más interesante intentar cargarse a estos 8, ¿no? Podría pillar algún mercenario porque estaría genial, en verdad. Vamos contra estos 11, diría yo. O sea, contra estos 8. 8 más 5, que son 13. Somos 11. Yo creo que podemos. Yo creo que podemos. Por cierto, este general es Marco Lurco. Marco Lurco lo tengo aquí apuntado. Este, la papiria. O sea, es buena gente. No quiero que muera. Tendré lo que cabe. No quiero que muera. Que muere. Tampoco pasa tanto, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a, bueno, vamos a guardar como siempre. No vaya a ser que haya un bug o algo raro. Y el otro, bueno, el otro tiene este tipo de unidad. A lo mejor deberíamos haber ido primero a por el otro. No lo sé. Lo malo, tienen muchísimos proyectiles, igual que nosotros, pero ya sabéis que está en máxima dificultad y la IA, pues, revienta bastante. Tenemos que intentar llevar a nuestro general, bueno, primero que nuestro general intente no pillar, claro, demasiado. Pero bueno, vamos a comenzar el despliegue y vamos a ver esta gran batalla naval a ver qué pasa. Por cierto, muchas gracias por el apoyo de toda la gente que lo ve, aunque no sois mucho, pero bueno, yo al menos lo agradezco. recordad que podéis dejar likes, suscripciones, comentarios, que los comentarios motivan bastante que apenas recibo en el vídeo. Así que, bueno, pues eso. Voy a tirar primero a estos primeros, ¿vale? Valga la redundancia un poquillo, porque así todo el proyectil recae sobre estos. Y si recae sobre esto significa que, exacto, pues que van a aguantar más que estos otros que ya están débiles. Así que, vamos a ello. Creo que vendrán por la derecha. Imagino, voy a poner al colega esto por aquí. De hecho, más hacia delante. Y estos también, porque tampoco hay que perder mucho el tiempo, ¿no? Si tenemos esta ventaja despacio, pues vamos a aprovecharla. Y se supone que vendrían por la derecha, por aquí. No, no, por detrás, por detrás, en verdad. ¿Cómo? Espérate que me estoy rayando. Ah, que vienen por la izquierda, loco. Que vienen por la izquierda locuelo. Ay, que vienen por la izquierda locuelo. Vamos a poner esto un momentín en cámara lenta. Vamos a ver cómo hago esto. Vamos a intentar reventar a este. Así, 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 así. Vamos a atacar a este y con estos otros vamos a atacar a este de aquí. Y este otro a este. Y este otro a este. Así para Están atacando a nuestro general. Bueno, espérate que mi general ya... Vale, esto me lo han pillado ya. No pasa nada. Yo creo que voy a intentar tirar ya a este desgraciado. Yo creo. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, qué buena. Vámonos. 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 Vamos a intentar aprovechar y vamos a intentar movernos un poquito mejor. ¿Qué hace este desgraciado? Te estoy diciendo que para atrás. Vale, esto ya está todo bien. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a reventar a este. Vamos a reventar a este. Vale, bien, bien, bien. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Bueno, no. Vamos a por este ya mejor que tenemos tiempo. ¿Cuál? Este de aquí, ¿no? Sí, pues este de aquí vamos a enviarlo ya para acá rápido. Eliminado el general. vale, perfecto. Y perfecto. Este, vale, ¿cuál es el que tiene daño por fuego? Es este de aquí, ¿no? Vale, genial. Este otro por acá, este otro por acá, este otro ¿cómo va? Va bien, ¿vale? Y hay que empezar a colocarse un poquito mejor, ¿vale? El que tiene daño por fuego que es este de aquí. Vamos a intentar este, ¿no? Sí, no me va a dar tiempo, ¿eh? Esta unidad acaba de caer. Me cago en panini. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a intentar ir moviéndonos todos. Voy a agrupar a estos por ahí. Este le vamos a dar velocity. Este también que se mueva ya. Vale, vámonos. Uno de nuestros barcos se ha incendiado. Vale, vamos para acá primero. Para acá, gilipollas. ¿Y este qué pasa? ¿Este se ha quedado pillado o qué? Vale, este ya está. Vámonos para acá. ¡Ay, madre mía! Este porque... Este está pillado, ¿no? ¿Pero qué pasa? Tío, de verdad, ¿eh? Nada, que me matan, me matan al... ¿Este qué hace, tío? Quiero que te vayas para acá, loco. Vale, este ya se está moviendo, gracias. Y este, en vez de atacar aquí... Bueno, yo lo flipo. Yo aquí, yo esto lo estoy flipando muy fuertemente. Vale, este destruido. Vale, este debería estar ya destruido. Vamos a intentar... Este acaba de destruirse, me cago en todo lo cagable. Venga, vamos. Aquí acabamos de hacer el destrozo definitivo. este para acá, este para acá. Venga, va. No veas si están disparando los coleguis, ¿eh? Vamos a continuar porque creo que ahora finalizamos batalla. Bueno, no está mal. Hemos perdido tres unidades al completo, pero bueno, no está mal dentro de lo que cabe. Se me había quedado una unidad como súper bugueada, pero luego se ha recuperado, pero en fin, no pasa nada. Un poco de estrés porque digo, joder, están disparando el barco de nuestro general, verás que me la lían, verás que me la lían, verás que me la lían, porque encima había hecho yo, les había ordenado a dos unidades atacar un navío y va y se van hacia atrás, ¿sabes? Una no responde, en fin. Pero bueno, bien, bien, bien. Me pongo nervoso, tío, nervoso me pongo. A ver, ¿qué tenemos aquí? casi 1.400, muy bien. Lástima que hemos perdido tres unidades, pero vamos a intentar. ¿Tú quién eres? A ver, ¿tú eres un tío o...? Eres un tío. Eres un tío que tiene que tener mucho cuidadín. Mucho, mucho cuidadín. Vale, a ver, la pregunta es, tengo 11 unidades, ¿qué hago con estas 11? En principio, yo lo que haría sería quedarme aquí, ¿no? Porque dudo que este tío llegue hasta aquí y pueda, y pueda salir. No lo sé, a lo mejor puede salir el colega. Y si sale, me la lía. Vale, hablando de liar, tengo todo esto. Y tenemos que pillar más unidades, me alegra saber que puedo pillar algún general. Vamos a pillar a estos y de momento, nada, importante ir pillando este tipo de unidades. Yo creo que voy a ir a por cartago, así me los cargo ya y del tirón, ¿no? A ver, ¿qué pasa si me cargo cartago? Lo que pasa es, lo primero que pasa es que vamos a tener Tapso, seguramente conozcamos a los masisirios esto, o como se llamen, y bueno, pues vengan varios ejércitos a por nosotros, con lo cual tengamos que defender cartago y tengamos que estar atentos. Y eso es un poco, un poco, un poco, un poco, ¿no? Mientras tanto, seguimos robando dinerito por el este y por aquí tenemos también lo de Methland, la gran preocupación y estos tíos que están como huyendo hacia el norte muy acojonados. A ver, aquí he pillado nuevas unidades, aquí no, pero fíjate cómo están, aquí están pillando un general y un nuevo ejército que está bastante grandote, pero dentro que cabe pues vamos bien, ¿no? Podríamos vamos a llevar a esta chica aquí, de momento para, ya la he movido así que ya he quitado el tema de la comida y todo lo que estaba robando es que es super mega ultra ultra fácil el combate este, así que vamos a realizarlo con dos collones y es algo que tampoco me convence mucho pero bueno vamos a hacerlo automático porque parece que vamos a hacerlo protector aunque pierda un poquito más curiosamente pero es por la caballería no quiero perder la caballería así que o al menos que no sufra tanto la caballería como bien no ha sufrido tanto y ahora aquí lo importante creo que es demoler vamos a demoler se pondrá esto en menos mucho negativo pero no pasa nada menos 30 no pasa nada porque aquí tenemos esto y esto así a priori creo que voy a y esto también es muy importante de hecho si es bastante importante vamos a llevar también a esta a este perdón estaba pensando en la espía y vamos a llevar todo todas las unidades en principio se las voy a dar al colega este que tiene 20 y este se va a ir por aquí tranquilito que no se le va a atacar estamos en esta zona con lo cual podemos seguir pillando un poquito más de unidades la pregunta es ¿quiero pillar más unidades de verdad? la verdad es que sí la verdad es que quiero pillar algunas más porque bueno ahora vemos lo que vendrían siendo los elbecios y los de Recia por cierto este tío ahora sí que va a morir o sea este tío ya está está es que no tiene nada así que en algún yo imagino que se tendrá que venir a Patavio rápido y y morirse ¿no? vamos con diplomacia vamos con qué vale que he hecho un cortecito perdonad lo que iba diciendo no me acuerdo porque hace como una hora que he hecho el corte pero bueno a ver aquí teníamos que realizar esto lo acabábamos de pillar y tenemos 20 unidades en total 20 unidades que en principio podemos defender estupendamente lo que nos puedan venir que por cierto tendríamos que ponernos en guerra contra todos y lo estamos ya vale 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 quería que había alguna alguna facción con la que no estaba en guerra de esta por ejemplo los helvecios ya que había pillado Patavio pero parece que al pillar Patavio pillo como la provincia entera o más que pillarla me doy cuenta de lo que hay alrededor de la provincia lo que linda así que importante ir a por los noros a por los de herrecia y a por los helvecios eso va a ser bastante importante mientras que aquí estamos reclutando un poquito más de unidades y cambiando lo que vendría haciendo el carpintero de Rivera esto está en menos 31 y vamos a ver un poquito el tema de impuestos que yo creo que mejorará ya bastante fijaos 300 una miseria pero bueno iremos mejorando esto de aquí tenemos 6000 a ver es cierto que tenemos dinero ahorrado y todo el rollo pero hay que tener cuidado porque el dinero se nos acaba así que hay que tener cuidado roma podríamos quitar esto de aquí pero de momento no lo voy a quitar aquí estamos realizando también unas barracas un campo de marte y también el tema este para el anfiteatro porque sería interesante empezar ya a poner impuestos vamos a ver cómo está esto por cierto tenemos provincia inestable menos uno por turno está ya en menos ocho así que poco a poco obtendremos más ocho dentro de ocho turnos la redundancia de todo y teníamos a este señor que no sabíamos muy bien qué hacer al igual que este ya que tenemos fiel de dildo el cual de el cual pues puede ser un problemático no me gustaría avanzar así que es lo que voy a realizar la pregunta es avanzo por aquí mejor a ver cuántas unidades tienes tú tienes catorce catorce pero realmente la caballería esta no sé si va a estar vale vamos a hacer lo siguiente yo quiero ir para acá no pues la forma más rápida de ir para allá es yendo por aquí pues ya está vamos a dirigirnos vamos a pillar puedo pillar más unidades vamos a pillar un par un par más por ahí en principio y una cosa que sería interesante sabéis que sería cambiar el general cambiar este general por otro para qué para poder atacar con uno solo así que es lo que vamos a hacer todavía tengo algo de dinero y tenía yo un general interesante cuanto menos tenemos a este otro el cual creo que no voy a mejorar porque este es aquilino que es el es de la james julia me la apunté todo y este es el genio vaespasiano el cual sí que es interesante y que de hecho creo que debería incluso eliminar y crear aquí a otro general podría ser aquí el otro general que quiero pillar podría ser interesante esa vaina de momento no hay moros en la costa así que patavio creo que va a estar bien y genuo es la que más me da miedo por lo tanto vamos a quitar todo esto voy a quitar al colega este que me voy a cerciorar que tiene lo que yo quiero que es acción encubierta y vamos a despedirlo grande compañero pero te despido vamos a crear aquí a otro a otra fuerza que va a ser por supuesto cada vez cuesta más fijaos más 100 a piano tulo de la james julia y vamos a crear un ejército este tiene buena pinta o este otro vamos a pillar al medulino medulino metelo metelo bro metelo venga medulino metelo lo ponemos por aquí y le ponemos también las cosas que queríamos ir pillando en principio todo esto o incluso esto de aquí y ya iremos cambiando un poco tenemos muchísimas unidades eso me da me da chusto la política tenemos al nuevo al medulino aquilino este no que el aquilino debería morir o debería pasar a otro pero bueno ya veremos lo que hacemos en cuanto a personajes tenemos al metelo vale vamos a verlo fijaos el metelo es buena gente voy a apuntarlo apuntado queda medulino tal es tradicionalista con lo cual este tío es bastante importante porque nos da más uno este tío es muy 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 bueno las cosas como son vamos a ver un momento la política porque tenemos aquí al que le gustan los griegos vale pues el medulino ese me gusta bastante al otro medulino hay que matarlo o cambiarlo o lo que sea ya si 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 simba tenemos 4 3 4 y vamos a ver si nosotros como nuestros personajes por ejemplo nuestro querido lucio cornelio ese pión puede hacer cositas que sean interesantes y dirá cuáles bueno pues por aquí creo que mira fijaos tenemos seducir convence a un miembro de otro grupo de que se una a tu causa reduce a la mitad la gravidad del objetivo y menos 8 de lealtad para el grupo objetivo durante dos turnos vale este personaje está al mando indica ah vale porque tenemos que hacerlo cuando ok con el gneo lo podemos hacer creo yo y que necesitamos claro este está de viaje por lo tanto no puedo hacerlo vale y esta chica esta chica si que podría hacerlo por lo tanto aquí vemos lo que requiere requiere dos más de astucia que la autoridad ojo que la autoridad del objetivo importante dos más de astucia coste de gravitas 30 este tiene 42 esta tiene 30 y tanto y creo que podría ponerse alguna algo de astucia aquí o no en principio en principio no lo que si que puede ponerse es más uno al orden público por represión ponemos estas cosas vamos a poner esto total no más uno también al orden público seguridad contra acciones de astucia tal herir enemigos bueno eso me da un poco más igual esto está hecho esto también el colega este no tiene mucho más vale con lo cual necesito dos más de astucia era no a ver dos más de astucia que la autoridad y el que quiero yo pillar es el medulino aquilino no si este es autoridad tiene cuatro cuatro más dos son seis por lo tanto problema por lo tanto problema necesitamos un poquito más de astucia gente necesitamos más level de astucia que coraje más uno a la astucia perfecto aquí tenemos más uno a la astucia se lo vamos a quitar y le vamos a poner otra cosa al lucio vamos a ponerle por ejemplo herir a agentes en defensa propia ya que es importante y a este ahora le cambiamos y le ponemos más uno a la astucia con lo cual en el turno siguiente tendremos más seis o sea tendremos seis de astucia y podremos comprar al otro político gente y lo haremos que sea de nuestra familia así que bien vale tenemos este otro desgraciado el cual va a ser bastante importante reventarlo aquí tenemos a Egnio Sipion que es nuestro líder y creo que aquí podríamos matarlo dentro que cabe vamos a ello a ver las unidades son 14 más las que yo tengo por aquí que yo creo que en parte pues debería poder 6 más 5 me da un poquito de respeto puedo pillar algún mercenario me cuesta dinerito pero creo que es lo que debería hacer así que vamos a pillar a este desgraciado y no sé si pillar también algo de caballería a ver debería pillar algo de caballería también aunque me parece que no es necesario porque esto lo podremos hacer automáticamente y ya está esto lo vamos a hacer automáticamente gente o no me cago en todo tío de verdad que no gano si son espadachines itálicos debería ganar pues vamos a jugarlo ¿no? me da bastante miedo pero vamos a es que claro es que mira todo el mira todo el proyectil tío hay que cargarse al general hay que cargarse a todo hay que hacer que huyan pero bueno así vamos ganando también experiencia esto me pasa por no pillar caballería porque si yo me voy y me retiro no 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 lo suyo es atacar ya vamos a ello vamos a por esta grandísima batalla que va a ser cuanto menos compleja porque además tienen rango de plata cosa que no me había fijado así que vamos a comenzar el despliegue ya y nuestros compis vienen por detrás así que nos vamos a ir también por detrás este colega un poquito más adelantado porque le cuesta andar se cansa mucho y vamos a ello vamos a darle perfecto y perfecto vamos con el 4 por aquí el 5 por allá que va a intentar envolver y vámonos que nos vamos de momento poquito a poco vamos a avanzar un poquito más rapiduti por favor y bueno lo bueno es que están muy quietecitos dentro que cabe y creo que si huyen o sea si conseguimos la victoria y huyen a ver este es el general con lo cual interesante para ir a reventarlo con los triarios así que los triarios los voy a colocar más aquí mientras que estos otros se van a venir ya para acá y estos otros para aquí también muy bien seguimos poquito a poco estos son jabalineros si no me equivoco caramusadores de leva y honderos también tienen por aquí algún hondero también tienen vale creo que tenían dos no tenían uno solo de honderos vale vamos a ver como hacemos esto yo creo que divide y vencerás vamos a un dos tres a ver esta unidad se va a quedar aquí haciendo el cuello de botella con lo cual estos otros se van a ir un poquito más aquí y estos otros también en parte el general por acá y esta caballería pues por aquí este colega ya puede atacar aquí como el que no quiere la cosa que es el que tiene que morir y el que tienen que reventar vale y aquí vamos a empezar ya a a ir avanzando en principio que vayan tranquilitos estos por aquí vamos a darle rapiduti y ahora ya pues suficiente nos colocamos en modo asquerosillo nos quedamos por aquí nos quedamos por acá vamos a intentar cargar por aquí vale vamos a cargar por aquí vamos a irnos por acá vale vamos a medio cargar por aquí vale potenciamos al general vamos a no disparar por aquí importante ahí está y vamos a por esta peñita vale nuestro general va a ir ya por este esta unidad para acá y esta unidad esta unidad para acá estos están bien estos estamos aquí disparando estos que cojones han hecho tío que hacéis vosotros vamos a irnos para acá y a por estos ahí se les ha ido la olla vamos a ir a por estos también esto a por estos esto a por estos vale perfecto estos ya están así que se vengan para acá quitamos esto de aquí y atacamos esta unidad lo mismo vamos a ir atacando a quien pues vámonos para acá en principio y estos también por aquí vale nuestros colegies están viniendo abajo no pasa nada esta unidad la verdad que me la han reventado aquí bastante no pasa nada bueno si que está pasando vamos a llevar estas unidades por aquí estas unidades para acá vale vamos a hacer esto que tenemos que cargar ya nos están reventando al general un poquito por la retaguardia vámonos ahí atacamos con todo y el general que no muera tío por favor quien era por cierto es neosipión ah que vienen por aquí detrás también no me lo puto creo es neos tío como vas a morirte ya loco como te mueres estando al 65% esto es super injusto esto es super injusto gente esto es super injusto y y su general a ver 67 pero a ver a ver hay cosas que yo no entiendo somos contra caballería y no nos estamos cargando a este tío que le hemos disparado con los proyectiles de los astatis y le habremos quitado 10 y luego el colega este que ha hecho es que me está tocando los cojones tío es neos es el que ha muerto venga hombre tío cojones no tiene sentido tío no tiene sentido alguno no tiene sentido alguno tío una de nuestras unidades se ha quedado sin munición pero ninguno tiene tío que cabreo bueno entramos ahí con todo nada tío de verdad bastante bastante injustito tío que muera ahora que ya tiene poca salud pues vale pero tío ni medio normal ¿sabes? venga vamos a llevar a este colega vamos a ir rápido pero tío que putada loco que putada la fortuna se pone de nuestro lado en la batalla al final no morirá mira este tío como ha aguantado tenía que haber pillado una de caballería eso me pasa por tonto y por no asegurar que yo esto estaba ganado y como habéis visto ha sido victoria pero tengo que cuidar más al general tronco digo coño es triario aguanta un montón no sé qué pero fíjate la defensa que tiene 68 ¿sabes? y además era contra caballería lo que pasa es que luego por el flanco izquierdo nos han venido algunas unidades pero tío aún así es que tampoco es que no hayan disparado ni nada su general no ha muerto ¿no? sí sí ha muerto ¿y por qué Paco? no me lo ha dicho no lo sé tío tú lo cuadrato ha muerto no es es que ha muerto nuestro general tío qué putadón encima ahora me voy a tener que gastar un poquito más de dinero pero bueno no pasa nada venga va lo superamos sí lo superamos pero ahora la descendencia ahora la descendencia ¿qué? ¿no? es el tema a ver tengo todavía dinero voy a pillar a la piano Osidio Tulo por ejemplo vale y aquí habría a ver este tío también se puede colocar y mover rápido ¿no? vale este es el ah este es el a piano perfecto pues mejor vámonos para acá vamos rápido vamos a darle unidades al colega este todas y vamos a cojones y vamos a eliminar a este tío fuera y fuera vale a ver cosas positivas que Poncia Elba que se ha quedado ahora sin marido se puede volver a casar con lo cual es lo que vamos a hacer coste gravitas 20 más 5 por cónyuge pim pam pum vamos a hacerlo ya nos casamos matrimonio vale no ha tardado ya en casarse con con alguien pero bueno es neosipión muere a los 33 años 33 casualidad en fin a ver si estos tienen descendencia y si no bueno aquí está servilio escápulo ¿no? que es el marido más día la probabilidad de tener hijo ole ole voy a apuntarlo ah no no hace falta que lo apunte porque es de nuestra familia así que nada servilio lo lío vale vamos a ver que le podemos poner aquí a este tío más 5 de armadura de todas las unidades por ejemplo podría estar bien más uno a ver a ti primero que te pongo seguridad contra acciones de la astucia de agente autoridad salvador vale vamos a ponerte lo del escudo a esta le vamos a poner nada en principio y nada a este otro o a este otro bueno este claro este de momento está de viaje y este de aquí que le podemos poner más uno de seguridad vale ingresos arancelarios portal venga porque no y más armadura ¿no? o moral armadura en principio vale y este tío también lo puedo mejorar así ok perfecto bueno dentro que cabe tampoco hemos salido tan perjudicados pero es una putada que se nos haya muerto nuestro líder ¿no? en fin perderemos algunos escaños y demás pero no pasa no pasa mucho el sipión hay que cuidarlo un montón porque ahora es nuestro dictador y líder familiar así que importante ya que si muere es que no tenemos a nadie o sea tendría que pillar a uno de estos tíos y ya la familia es como que quiero que se mantenga vale por otra parte este desgraciado habría que eliminarlo pero estoy por mantenerlo incluso porque me da miedo que ahora me ataquen estos desgraciados imagínate si me atacan me da un poquito de respeto y al colega este hay que mejorarlo ¿qué le vamos a mejorar? le vamos a mejorar comandante comandante le vamos a mejorar para obtener un poquito más de gravitas por turno ¿vale? así obtenemos más poder político bien ¿qué más? a ver aquí habíamos hecho casi todo este tío estaba en plan en plan ¿qué hago? ¿no? porque si bien estos son 14 unidades yo aquí tengo ¿qué? yo aquí tengo 8 que están bien más 2 2 de flota 2 de flota se cargarán a 2 mínimo y a otro más vale yo creo que podríamos irnos para acá ¿no? esto es 55 nos vamos a mover aquí nos vamos me cago en panini que teníamos el movimiento ya un poco un poco trilini bueno pues da igual vamos a ir moviéndonos ya para acá y punto si nos atacan pues mejor en parte y tenemos todas estas unidades para ir hacia aquí ¿no? ¿podríamos ir más rápido si pero queremos realmente no no queremos o también puedo ir para ya 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 lo pensé antes y no cartago va a ser que no lily vea importante pillar un carpintero de ribera ¿por qué? porque está muy cercana a cartago así que importante en cuanto a caralis también podría ser interesante ya que tampoco es que tengamos aquí unidades increíbles así que ¿por qué no hacemos el carpintero de ribera o las barracas o algo así? las barracas podríamos pasar o el carpintero bueno en principio vamos a ahorrar neapolis vale podemos pillar también aquí tenemos que pillar santuarios de júpiter tenemos que tener más cuidado con la comida en algún momento dado o hacer esto por ejemplo y siracusa es otro que me da más o menos igual esto habría también que cambiarlo al de júpiter imagino vamos a hacerlo ya tenemos 346 bueno lo haremos en el próximo turno mejor y tenemos aquí tecnologías que investigar ahora hacia dónde quería yo dirigirme documentación legal esto podría ser interesante más 2 de ingreso vamos a ver un momento los objetivos que tenemos porque necesitamos tener esto vale que ya lo tenemos genial mauritania y áfrica a control al menos un asentamiento pues entonces sí que va a ser interesante pillar cartago claro para pillar así mauritania y áfrica más bien luego esta de aquí va a ser que no esta de aquí provincia y recia y nórico sería fácil dentro que cabe y es nuestro objetivo hacia la galia esto de aquí ya lo tenemos y esto de aquí estado clientelar cosa que no podemos hacer vale pues realmente nuestro objetivo único sería pillar cartago así que tampoco tenemos mucho más diplomacia quiero ver otra vez un poquito la diplomacia está todo bien pues podemos finalizar el turno creo que no me dejo nada tenemos 1600 lo que pasa que 1600 es como demasiado tío pero tampoco es que pueda hacer yo aquí mucho ok ok más todo el orden público más todo el orden público toda provincia este sí que me interesaba ese sí que me interesaba tu tesoro está vacío seguro que quiere acabar yo creo que sí en principio aunque el tesoro esté vacío vale hay movimiento de cartago y eso no me gusta demasiado oferta tratado de paz como no a ver que hace Atenas ahora con sus movimientos ese se va hacia Esparta y Epiro también se larga lástima tío que se largue ahora Epiro joder había preparado al general tratado de paz los cesetanos ¿no? y se nos acercan unidades por aquí había pillado yo uy a lo mejor no he pillado y no he reclutado unidades vaya niada que se puede dar y los noros vienen también por el por el norte pero bueno son unidades muy bajas en bancarrota como que en bancarrota pero si tengo dos mil pico misión asignada obras públicas investiga construcción me da igual vale en bancarrota tío que dices loco vale aquí tengo unidades perfecto además son buenas unidades que contra esto yo creo que podríamos ganar son 6 contra 6 así que yo iría directamente tenemos a estos príncipes y al medulino metelo que era buena gente vale por otra parte bueno espérate que se están uniendo todos estos ¿no? así que hay que tener también un poquito de cuidadito deberíamos pillar aquí otro general nuevo para pasar algunas unidades hacia esta zona por si acaso más que nada porque imagino que podrán pillar mercenarios dos unidades pero ya pueden pillarlo así que vamos a ir a por esto desgraciado vamos a ir ya directamente podríamos jugarlo o no jugarlo voy a jugarlo para que se nos muera el general de nuevo no es broma voy a jugarlo porque creo que quedaremos mejor y nos cargaríamos al ejército al completo ya que poseo caballería así que también podría haber pillado un mercenario lo cual hubiese sido bastante inteligente vamos a comenzar el despliegue ya lloviendo un poquito nos gusta la lluvia y el colega donde cojones está en la montaña madre mía no es tonto vale pues vamos a ir colocando unidades y vámonos que nos vamos vamos a irnos hacia aquí rapiduti y bueno están todos aquí tranquilitos aquí el proyectil son peltastas así que son proyectiles que son bastante decentes tendremos que intentar ir a por ellos los otros son hoplitas con lo cual mi objetivo sería ir con los astatis contra los hoplitas vamos a intentar avanzar 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 estamos como veis en una laderita con lo cual vamos a tener la desventaja del terreno también ya que el terreno también se aprovecha para mira de hecho ahora no veo nada el terreno también se aprovecha para para ocasionar más daño si estamos en en una zona como decirlo en una rampa ahí estamos abajo pues ellos podrán cargar mejor tendrán una bonificación de carga estamos sin resuello así que estamos esperando a que se recobren un poquito están así algunos un poquito sofocados pero no debería tardar esto en claro que encima estamos subiendo una cuesta que eso también cansa más estamos activos madre mía así que se han cansado los colegas en la general está más fresco curioso también podemos ir andando eso también sería una opción vale vamos a ir con estas unidades un poquito más hacia aquí mientras que estas se van a abrir un poquito más y la cabería también se va a venir un poquito por aquí vale activos ojo cuidado vamos como a medio cargar ya vamos a ir a por estos vamos a ir para adelante vamos a ir también para adelante con estos y con la cabería también vale vamos rápido y estos pueden correr o sea no estaría mal el correr vale como veis nos están reventando muchísimo vamos vamos a atacar ya por aquí vamos a ponernos así porque si no es que nos van a liquidar de una forma bastante endemoniada a potenciar a potenciar a estos y vamos a ir moviendo a estas unidades vamos a cargar ya contra estos que aquí ahí está vamos a venirnos para acá realmente porque me interesa más atacar a estos 103 vale la cabería como está 80 de momento bien y vamos a por estos que de momento el general está medio despistado y aquí bueno pues a matar calla Paco ahí reventamos alguno bien 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 y deberíamos reventarlo técnicamente rápido a estos tíos 85 deberían huir también rápido estos se han dado a vuelta aquí a lo mejor ha sido una cagada luchar contra esta peña así tan tan rápido pero bueno estos se están acercando un poquito más a la cabería lo cual no me da miedo y aquí deberíamos ya medio medio matarlo esta unidad es para acá y esta unidad es que persigan vale estas unidades vamos a intentar ir para para algún sitio vale le pillamos toda la retaguardia y estos a ver si terminamos vamos a colocarnos así estos atacamos perfecto estos están terminando luego vamos a irnos para acá la caballería seguimos ahí luchando ojo cuidado con la caballería que se nos puede truncar todo vale aquí ya estamos ahí muy bien y aquí cuidado con el general que vamos a potenciar venga ataca ahí ya rápido rápido y esto ya ya terminado perfecto vamos a intentar venirnos por aquí una de nuestras unidades y atacar a estos rápido vale estos ya se han quedado sin munición así que vamos a meternos por aquí para reventar a estos 44 que son aquí deberíamos ganar somos superiores en número también y aquí nuestro general como el general muera ya es que me cabreo o sea no tendría sentido alguno si el general muere pero ninguno tendría vamos a disparar por ahí esta unidad se va a venir ya para acá y esta unidad en principio me voy a cagar en todo esta unidad ya por estos y esta unidad ya por estos también estos vamos a cargar aquí para liberar a estos otros y por aquí deberíamos estar disparando dentro de nada aquí cargamos muy bien y por aquí disparamos por la retaguardia vale bien vale vamos disparar perfecto están cayendo son 57 disparamos una vez más cargamos y lo reventamos vamos a disparar también a esta peñita vamos a disparar por ahí perfecto vamos a recolocarnos otro poquito vamos a ponernos así vamos a potenciar a esto y esto ya han terminado vale pues perfecto vamos a ponernos por aquí y con estas otras unidades vamos a ponernos por aquí una de nuestras unidades se ha quedado sin munición muy bien que son estos vamos a recolocarnos un poquito por acá y estos así por detrás pero bien ahí empezamos a disparar estos terminan también de disparar todo el proyectil y de momento la caballería está pillando un poquito eh la mame loco pero pero está pillando un poco y aquí los tenemos rodeados así que venga disparad una de nuestras unidades se ha quedado sin munición y ahora ya pues cargamos con todo esto es tan agotado la verdad también te digo pero vamos a cargar por la retaguardia y algo de daño entiendo que haremos ahí está buena carga se dan la vuelta por aquí también los matamos ahí está sí señor buenísima estamos reventando aquí que flipas hasta que terminan huyendo vamos a continuar para cargarnos general y a todos dentro de lo posible estos eliminados y luego por aquí no había unos colegas están aquí ya han huido bueno pues espero que nos hayamos cargado a todos espero que sí abandonamos victoria decisiva nuestro general vivo y entiendo que no sé no sé si habrán muerto a lo mejor ni siquiera voy a por ellos me vuelvo y ya está no lo sé Sotico ha sido el general que ha fallecido que solo se ha hecho 30 a ver es que lo bueno de luchar contra este tipo de unidades que son muy lentas y hacen poco daño relativamente al menos en poco tiempo luego claro son unidades que aguantan 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 y ganan al des al desgaste no nos lo hemos cargado al completo por desgracia me cago en todo y no sé si terminar destruyendo a este tío o qué diría que sí vamos a eliminarlo el completo ¿por qué? muy sencillo porque se va a recuperar y va a pillar un general nuevo y no tengo ganas así que nada lo matamos ganamos un poquito de experiencia y nosotros en principio nos volvemos aquí bien aquí tenemos que hacer algo así que vamos a ver qué podemos hacer de comida vamos bien tenemos tres mil y pico y ahora lo que ya podemos hacer también era llevar aquí a un general y todo eso vale vamos con el apartado político antes de que se me olvide porque el vaspeciano este tenemos que seducir voy a hacer un control S puedo hacerlo si se ha guardado vale voy a seducir también puedo asesinar pero no prefiero seducir así mantengo a los personajes y era medulino aquilino que es vale espérate quién cojones es es este vale pues este sería el que me interesa vamos a ver si hay algún otro que también me interese por ejemplo este de aquí es un poco ñe luego este está bien este también y este otro ojo cuidado a quién tenemos aquí a Piano Osidio Tulo a Piano Osidio Tulo este es un grande y ojalá que sea el el que se venga vale el aquilino pues venga vamos a ello vamos a hacer esto seducir y seducimos al aquilino bimba intriga política seducir ex neonovio vespeciano medulino aquilino se ha seducido a este personaje para que se una a nuestra causa ahora vemos que aquilino está aquí con otra tipografía voy a eliminarlo de hecho voy a eliminar con este color de boli que lo tengo por aquí vale pues no escribe apenas no tiene tinta muy bien me encanta pero bueno pillo el otro en fin eliminado medulino no es que esté eliminado sino que ahora de lo nuestro por lo tanto se elimina la amenaza aquí y fijaos que ahora el que está es el medulino fundano metelo el cual es tradicionalista y está bastante bien aunque como julio el que también está bien es el osidiotulo ya que tiene pues agricultor y te da más 5 de la alta por tener superávit de alimentos la pregunta es este me da tradicionalista que es más 1 de la alta por cada provincia donde la cultura del jugador sea dominante tiene es infinito eso porque tiene pinta de ser infinito o sea de poder obtener un más 10 vale si eso es así tenemos magna grecia donde la cultura ya es dominante entiendo con lo cual de hecho vamos a verlo a ver dominante significa que tenemos el máximo porcentaje de momento helénica es mayor pero va bajando de hecho es muy helénica es muy muy helénica podríamos intentar claro no tengo ningún edicto más de momento como vamos de nivel de imperio estamos así todavía nos faltan dos o tres ciudades más que conquistar ok aquí que tenemos tenemos a este desgraciado y que podemos hacer con este otro pues marco lurco me entra mucha cana a ver si tenemos ay que pena me entra muchas ganas de pillar estratega y el otro pero no tenemos tampoco el rango necesario así que esta chica ya podríamos irnos pues para acá y esta otra pues se han largado vale a ver la pregunta estos tíos llegar llegar a caralis no llegan con lo cual me da un poquito me da un poquito igual estamos en más tres en caralis ya y menos 36 este momento se va a mantener así de momento creo que se va a mantener eh lily vea lily vea como está estamos a un turno de pillar tal es que no llegamos tío es que es la rabia de la vida a ver que podemos hacer podemos cambiar a otro general podemos por ejemplo pillar sustituir a este por todos estos vale podemos poner a quinto en ese neopictor al cornelio y al al otro vale aquí hay que tener cuidado porque estoy gastando mucho dinero de hecho fíjate que estos son más barato y más bueno realmente que los que la miolia esta de mierder con lo cual yo ahora mismo lo que haría primero sería eliminar a este desgraciado que me está costando dinero juntar quizás estas unidades por ejemplo fusionar esta y fusionar esta otra perfecto así abaratamos costes en el momento estamos bastante bien aquí tenemos otro pedazo es que tío tenemos muchos pedazos de ejército ¿sabes qué? que vamos a movernos y vamos a irnos hacia aquí tío sí creo que voy a ir a por cartago ya no no debería ir a por cartago este tío ¿quién es? este es séptimo agrícola que es buena gente también no debería ir a por a por cartago gente vale vamos a hacer otra cosa vamos a juntar estos de aquí los vamos a ir fusionando fusionando y fusionando a ver voy a hacer esto control m creo que era ahí está perfectos vale y aquí sí que puedo pillar que no puedo ahora me voy a cagar en panini mierda pues vaya fail quería que se compartía ostras pues lo tenía que haber comprobado antes claro fallo mío vale yo creo que llegamos aquí directamente o sea no no problem si no podemos pillar también mercenarios y todo el rollo yo creo que voy a ir a por cartago creo que vamos a ir a por cartago en el próximo capítulo y ya está aquí me interesaría pillar un poquito de estas unidades que ya sé que me están costando bastante dinero pero es lo que hay y de aquí pues yo creo que debería juntarlos a todo y largarme ¿no? realmente porque yo creo que esto ahora es inexpugnable pero claro también está el general este de aquí el cual puede ser un problema vale de momento me voy a quedar con todas estas unidades este otro se va a quedar con estas y aquí tenemos que pillar un general vamos a pillar una nueva fuerza vamos a pillar a un general que son todos bueno este ya es súper caro y a quien coloco tío a quinto nascenio pictor por ejemplo al tulo a piano tulo por cierto a ver un momento porque creo que teníamos a uno nuevo si no me equivoco que era este de aquí ¿no? a piano tulo vale 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 tenemos realmente muy buena peñita aquí de la james julia son bastante bastante buenos todos por cierto a esta chica lucrecia podríamos por ejemplo llevarnosla para nosotros y casarla y si la casamos bueno ya sabéis nos daría otro noble y tal podría ser bastante interesante pillar a esta lucrecia bastante bastante interesante lo que si que necesito es un poquito más de la familia de la james junia porque como veis están bastante mal y no hay nadie de la james junia bueno la única es la la lucrecia la lactusa la actuca esta la fania la fania pues deberíamos pillarla y luego casarla que pasa que el casamiento cuesta cuesta 530 de monedas y luego cuestan gravitas también o sea que la chica esta no se si obtendría gravitas o que imagino que conforme pasa el tiempo el tema aquí el tema es que tenemos que pillar a un general y la pregunta es a quien pillamos no se si pillar al furio boteo que estaba por allá en la piano tú lo es buenísimo y el medulino metelo también el escápulo este porque no lo tengo yo este de quien es ah de la cornelia vale cornelia ah cornelia que es de los nuestros vale y si pongo al al olio este que es el el nuevo vamos a reunirlo si 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 simba vamos a reunirlo vamos a reclutar y se va a llevar la mayoría de las unidades vale la caballería se la va a llevar no se va a llevar pues la mayoría de las unidades como he dicho que van a ser todas estas y me quedo con 3 y 3 6 de hecho me voy a quedar con 4 o con 5 me voy a quedar con 5 vale me quedo aquí con con 6 de hecho y así nos podemos reventar que son muchos proyectiles y las otras unidades de hecho voy a quitar uno más porque que me da la sensación de que son demasiado incluso podríamos ojo cuidado porque este quien es este es el medulino aquilino este incluso podría hacer algunas cositas por aquí pero de momento no quiero darle ningún poder vale de momento no quiero darle nada cuando tengamos un poquito más de nuestra familia le daremos cositas por otra parte estas unidades se tienen que recuperar no se recuperan porque porque estábamos en bancarrota y por lo tanto pues pasa eso luego esta chiquilla esta chiquilla ya se puede ir por ejemplo claro la pregunta es a quien podemos robar este tiene 4 de comida no sería mala idea ir mejorando por aquí por otra parte conocer también lo que hay en esta zona me llena de curiosidad vamos a irnos para acá en principio vale aquí vemos algo y tienen 6 de comida y tienen un pedazo de ejército es el rey además vamos a ver si podemos observar lo que tienen vale perfecto observamos lo que tienen son muchísimas unidades y esta de aquí lo mismo vamos a ver si podemos observar lo que tienen no tienen apenas unidades porque Coria no se donde esta y en cuanto a comida tienen 4 vale en principio me gustaría irme hacia Masilia en algún momento quizás podríamos intentar ir a por estos sabotearlos y luego irnos para acá que creo que llegaríamos en un turno después vale mientras tanto la chica esta lo que tiene que hacer que es irse para acá vale irse para acá corriendo y además mira tenemos ya una mejora que podría ser lo del rango o podría ser lo de robar en principio va a ser lo del rango porque porque vamos a intentar aprovechar también para pillar alguna Dalith que nos entrene yo creo vale por otra parte el colega este está aquí tan tranquilo a ver que hay cosas que yo no entiendo quédate aquí hombre por favor aquí habíamos dicho que no podíamos pillar ninguna unidad a lo mejor pillar una más por si acaso podría estar bien para reventar a este desgraciado tienen muchas unidades pero bueno finalizamos y en principio ya está ¿no? en principio ya está yo creo aquí aquí ya vamos ganando 500 ojo porque aquí vamos a poner ya los impuestos y ahí ya se nota un poquito genial esto habría que hacerlo también en algún momento de la vida y bastante rapiduti de hecho de hecho estoy por quitar esto de aquí para hacerlo ya yes vamos a ir haciéndolo ya gente que creo que es lo más interesante vale lo siguiente vamos a ver también como va esto 3000 y pico y estos otros 800 el orden público ya está en 12 perfecto y esto de aquí se está mejorando y esto de aquí ya está mejorado esto también habría que modificarlo a ver si en el siguiente turno pues obtengo el dinero suficiente vale yo creo que bien vale este se vuelve de hecho se larga ojo cuidado porque se larga ¿cuánto se larga? es mi pregunta porque se pone marcha rapiduti y Atenas se junta un poco Epiro está ahí de nuevo que es lo que me gustaría y bueno y aquí está el ejército grandote de Masilia podríamos ir a por Masilia no sería mala tampoco trata de paz que no estos huyen asustados un poquito lo cual mejor porque como están perdiendo unidades pues mejor que mejor lo de la Dalit fuera llamada a las armas misión tal genua vale aquí sí que podemos hacerlo ¿no? más uno de capacidad tal tampoco nos interesa y tenemos 7 turnos restantes ingenua y eso lo podemos ver aquí ¿no? investiga tal 3 turnos y luego estará lo otro ok vale lo dicho habría que ir a por este desgraciado ¿cómo podemos ir? lo bueno aquí no hay nadie lo malo aquí se han puesto en modo tal lo bueno tienen mucha a estos tíos yo creo que me los voy a intentar cargar y luego la confederación celta no sé qué cojones hace claro la confederación celta y el que estaba aquí ha huido más ¿no? ¿o cómo? o me estoy rayando yo solito no me estoy rayando yo solito luego por aquí tienen muchas unidades que son basura así que con este tío podemos cargarnoslo al menos que sirva de apoyo lo que pasa que si hago eso me da a mí la sensación sí que están aquí tío me da a mí la sensación de que el nota llegaría salotear un 57% y si hago esto un 57% también pues vamos a hacerlo al menos así conseguimos un poquito de experiencia conseguido perfecto y ojo también experiencia ¿o cómo? sí, 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 sí también experiencia pues perfecto porque ay no llegamos en un turno bueno no pasa nada porque tenemos lo de red pero no vamos a hacer lo de red creo que voy a hacer más lo de alimentos robados ahora mismo que creo que puede ser más más interesante quizás vale por aquí ya hemos hecho esto que es un poquito de ingreso de impuestos vamos a por esto otro que nos da orden público y menos corrupción y luego no sé si pillar este también yo creo que este ya no merece tanto la pena ¿no? no porque esto pasa de tres a cuatro por ciento y el orden público más uno y ya está si acaso el de filósofos ese también podría ser interesante vale la chiquilla esta lo dicho se puede seguir yendo para acá aquí esto está más que bien y este colega se debería también largar y dirías ¿hacia dónde? pues vamos a verlo pues vamos a verlo a ver en principio me interesaría cargarme a Cartago vale si yo avanzo hasta aquí mi pregunta es podemos ponernos en modo tal no vale vamos a quitar este ejército entonces y vamos a ponernos aquí y con la otra unidad vamos a atacar aquí ya directamente simplemente por por el tema de observar un poquito vale no llegamos pero no pasa nada porque aquí si llegamos vale perfecto somos muy superiores pues nada vamos a intentar meternos hasta la cocina atacamos y antes de atacar voy a ver un poquito lo que tienen yo creo que lo voy a destruir todo sin duda lo voy a destruir todo así que nada ¿este quién es? Marco Lurco almirante vale Marco Lurco de hecho puedo hacer así y puedo ¿cómo era esto? hacer así vale Marco Lurco es este es ¿quién? es este tío a ver yo lo tengo aquí apuntado Marco Lurco vale es de la papiria ¿cómo está la papiria? está en menos 29 vamos a ganar ahí una batalla pero quizás no me interesa ganarla con él me interesa a lo mejor pillar a la ecneo ¿no? para que siga subiendo level y que siga siga pillando a peña ¿no? ahora mismo estamos en más 22 lo podemos casar a este tío no lo hemos casado todavía vamos a casarlo y el el escápulo este no el ecneo el ecneo el ecneo y esto también claro vamos a hacerlo vale y creo que vamos a cambiar al ecneo a ver que me estoy liando yo solo al ecneo no al si al ecneo vale es que va cambiando ¿no? va pasando de arriba abajo y por eso me estoy rayando vamos al ecneo va especial ¿no? vamos a cambiarlo en principio si como decía sustituir ecneo aquí está contratar vamos a ponerle claro me cuesta un buen dinero igual no igual no debería nada igual no debería vamos a a reventar esto y ya está no pasa nada vamos agresivo y punto así también el orden bueno la felicidad o la lealtad de los demás partidos también se ve un poquito más recompensada vamos a demoler sin duda alguna y dirás ¿por qué? pues muy simple porque así el orden público no está tan negativo ahora vendrán estos tíos y nos intentarán reventar pero lo bueno es que bueno tenemos todas estas unidades aquí para defendernos además tenemos unas muy buenas murallas con lo cual genial 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 y de momento pues esto habría que hacerlo más prioritario vale y esto también ok vale vamos a ver si aguantamos aquí entiendo que yo debería ganar a esta peña vale además tienen caballería para pillar en fin creo que debería ser bastante fácil y luego este colega que hace porque tenemos que ir a por estos pero no puedo así que vamos a llevar a este almirante hacia acá pero tampoco podría enfrentarme a todos y este quien es este es furio buteo furio buteo buena gente también además tiene que ser bastante joven es que en parte quiero largarme este ejército aquí no pinta nada solo lo que pinta son gastos creo que aquí tendría que pillar a otro a otro general una nueva flota o algo o llevar esta flota que también es la otra opción que ahora mismo no puedo pero ya me entendéis pero la tendría que llevar por lo tanto vale si reclutar de momento nada vale vamos a irnos con esta peñita vamos a irnos hacia aquí de hecho porque nuestro objetivo va a ser pillar ya norella y con las otras pillar octoduro y coria ok vamos a finalizar el turno y yo creo que más o menos está bien finalizamos finalizamos turnito y a ver que ocurre aquí me intentarán asediar los de cartago entiendo que sí o se pondrán en modo fortificar aquí aquí se vuelven los de atenas y el piro que quiere paz ok vale ojo cuidado import me cago en todo que se me han olvidado los locos gestos que se me han olvidado que yo no quería vale gente lo vamos a dejar justo aquí justo porque voy a reiniciar el capítulo o sea se guarda la parte de ajusto antes de finalizar el turno así que en el próximo capítulo nos vamos a ver justo ahí para realizar la batalla contra el tío este que es que se me ha olvidado gente así que nada lo dicho muchas gracias por verlo recordad dejar un buen like hoy hemos avanzado bastante hemos mantenido bien la parte esta de sisalpina creo que se llama hemos obtenido cartago lo hemos conquistado que veremos si lo podremos mantener hemos echado un poquito a los ateniense también a epiro que también tendremos que hacer una batalla en el próximo capítulo pero bueno lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós